El órgano, pasado, presente y futuro, todo lo relacionado con la historia del instrumento, su organografía y organología, el órgano, el rey de los instrumentos, sean ustedes bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa, El órgano, pasado, presente y futuro, pues con el gusto hoy de presentarles precisamente la historia del jamón, el órgano jamón, el órgano que nos ha dado de comer por muchísimos años, desde los años 50 que llegan a México, y bueno, como yo lo digo, muchos organistas no, y más los nuevos organistas, o los que se empedecinan en ser organistas de iglesia, pues no saben, y Lawrence Hammond, el hombre y la empresa, pues realmente quien crea este sistema de órganos de rueda dentada, les voy a leer, voy a leer fragmentos, obviamente esto es para dejarlos picados, para que de alguna manera les interese y adquieran los materiales que pongo a su disposición, son materiales que posiblemente puedas encontrar en algún otro lado, pero carísimos, hay mucho material ya de organografía que no existe ni en la escuela, lo que fue la Nacional de Música, bueno, la Superior de Música ahora, porque ya es facultad, no, perdón, es la Superior de Música y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora es Facultad de Música de la UNAM, han elevado el grado, pero bueno, pues haz ahí tu licenciatura, bueno, pues ahí en la tiendita, al igual en el conservatorio que están ahí, no existe mucho respecto a la organografía, y además a muchos no les importa ni les interesa, con trabajos pueden llevar un año o seis meses de organografía, nada más el estudio básico de cómo se compone el órgano, pero no, ahí van a hablar de un órgano tubular, no de un órgano Hammond, ya en otros momentos pasaremos al teclado, un teclado muy bueno, Yamaha que tengo, que precisamente tiene las funciones digitales, pero sí nos da los efectos de las barras tonales para aprender a registrar, y hay todo un arte de registración, así como Miguel Bernal Jiménez, el maestro Bernal, hizo la famosa tabla de registros, hace muchos, muchos años, la tabla de registración del órgano tubular, cómo se componían las familias de los tubos, por principal, bordón, dependiendo los pies, recuerden que un pie son 30 y 30 centímetros, vamos a cerrarlo así, 30 centímetros, esta es la tabla de registración que hizo el maestro Miguel Bernal Jiménez, hace muchísimos años, y que de esto nos ha servido para entender cuáles son las familias de la lengüeta libre, por ejemplo, en el manual, pues está el clarinete, está el corno inglés, el corno baceto, el cromorno, que se oye muy bonito, el eufonio, que son 16 y 8 pies, y los demás de 8 pies, por ejemplo, en la lengüeta batiente, pues está el contrafagot de 16 pies, trompeta de 16 y 8, fagot o el gran bazón, que se llama 16, fagot de 8, bobote de 8, tuba miráviles de 8, voz humana de 8, que también se oye muy bonita, voz humana, voz coral, también así se encuentra ese registro, dependiendo el órgano y su manufactura, trompeta clarín de 4 pies, y sobre todo el pedal, bueno, pues es la contrabombarda de 32, bombarda de 16, contrafagot de 16, trombón de 16, trompeta de 8 y 4, y así nos va diciendo en los labiales, como los tubos que les enseñé en los programas anteriores, bueno, pues cuáles son abiertos, cuáles son mutaciones, cuáles son combinaciones, tapados, simple, muy interesante en este manual que les presento, que son copias obviamente que están a disposición, que se llama partituras selectas de fácil lectura, apuntes breves de órgano y organografía para organistas. Bueno, pues comienzo, Lawrence Hawley nació en Evenstone, Illinois, en 1895, la familia se estableció en Europa, en 1898, tras la temprana muerte de su padre, su talento técnico, no tenía ninguna habilidad musical destacable, se manifiesta pronto a los 14 años de edad, él idea una transmisión automática para automóviles, y poco después un novedoso barómetro, regresa a los Estados Unidos para estudiar ingeniería mecánica y eléctrica, graduándose en 1916, entra a trabajar en la industria del motor de Detroit, por un breve tiempo hasta establecerse con su propio laboratorio en 1922, desarrolla un sistema de visión tridimensional para el cine, que simplificado, se quedaría en las conocidas gafas o cristales rojo y verde, para ver el 3D, ya, quien no lo conozca hoy en día, pues está difícil, nosotros llegamos a utilizar, no la gafa roja y verde, pero sí la roja y azul, para el 3D. Bueno, y después continuamos con la historia. En 1926 comercializa un convertidor de corriente alterna a corriente continua para radios, su más fructífico desarrollo en esta época es el motor síncrono a 60 ciclos, aunque ya en 1895 se había inventado en Alemania un motor de esta clase, que hacía que un reloj de pared se mantuviera en hora funcionando en fase con la corriente alterna de la red eléctrica. En 1928 funda la compañía Hammond Clock, dedicado a la fabricación de relojes de pared y sobremesa. En 1932 la empresa amplía su gama de productos con un curioso artilugio barajador automático de cartas. Al año siguiente Hammond inicia el desarrollo de un órgano eléctrico basándose en su anterior motor síncrono. Los objetivos eran claros, conseguir un órgano eléctrico barato, pequeño y que imitase fielmente los sonidos del órgano de tubos. Los trámites de concesión de patente se inician en enero de 1934 y la patente se concede en abril del mismo año. Estados Unidos atraviesa por una fuerte depresión económica y la promesa de creación de empleo al empezar inmediatamente la producción del órgano acelera los lentos trámites de la patente. El gran inventor Henry Ford se interesa por el novedoso invento y encarga varios aparatos incluso antes de iniciarse la producción. En 1935 se produce el primer órgano Hammond en el modelo A. Como medida de promoción se realizan demostraciones en directo del órgano a músicos y organistas clásicos. El gran George Greshwin adquirió uno de los primeros aparatos fabricados, emisoras de radio, iglesias, salas de patinaje, restaurantes, etc. Desde el primer inicio se hizo hincapié en la fabricación de órganos resistentes, duraderos y que necesitasen escaso mantenimiento. En este sentido el órgano Hammond es todo un ejemplo de lo que se conoce como sobreingeniería, over-engineering. Bien, pues sí, en las pistas de patinaje, en los teatros, en las iglesias para sacralizarlo, en las emisoras de radio, bueno pues, abrían, cerraban programa, perdón, o amenizaban, estando mucho de esto todavía queda, por ejemplo, para, bueno, los órganos de teatro, pero quedan en los grandes estadios de béisbol y sabemos que cuando van a hacer tiro por bola o cuando va a haber alguna situación así, bueno pues, está el organista ahí con el tarataratata, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sí, sí logra un éxito rotundo Laureus Hammond con este órgano de ruedas dentadas. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Dice, la publicidad inicial hace hincapié en una faceta de imitación de los órganos de tubos. Así se afirma que el órgano Hammond requiere una técnica de órgano de tubos y que permite tocar todo el repertorio musical del órgano clásico. Y eso es cierto. Lo que es más llamativo, permite escuchar tonos nunca antes oídos en un instrumento musical. En 1937 hay problemas jurídicos. Los fabricantes de órganos de tubos, sector en crisis por la introducción del cine sonoro, amenazaba de muerte a los órganos de teatro. Y así fue. Demandan a Hammond por publicidad engañosa, desean que el nuevo invento no pueda comercializarse bajo la denominación de órgano. Una audición ante expertos comparando un gran órgano de tubos con un órgano Hammond establece que no es fácil diferenciar entre los sonidos producidos por ambos aparatos. En 1938 el dictado de la Federal Trade Commission es concluyente. Hammond puede llamar a su invento órgano, pero debe moderar la agresividad de su publicidad. El negocio de los órganos tiene éxito y salva de una problemática situación económica a la compañía que en 1937 adopta el nuevo nombre de Hammond Instrument. En la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos adquiere un elevado número de órganos Hammond para su uso en barcos y capillas de bases navales en todo el mundo. Durante estos años la compañía participa en el esfuerzo bélico diseñando sistemas de control de vuelo. En 1953 vuelve a cambiar de nombre, esta vez al definitivo Hammond Organ. Dos años más tarde, Laura Hammond abandona la presidencia de la compañía, si bien su retiro definitivo no se produce hasta 1960, cuando ya de plano deja su compañía en manos de otras gentes. Su muerte se produce en 1973, lo que evita contemplar como pocos años más tarde, su compañía entra a formar parte de la industria corporativa de Marmon Group of Companies, en plena vorágine de los sintetizadores. Hammond desaparece prácticamente en el mercado en 1985, la compañía es vendida a Noel Groble, el distribuidor australiano de Hammond, quien tres años más tarde la vende a la empresa japonesa Suzuki. Importantes inversiones permiten relanzar la marca apoyándose de los nuevos modelos que incorporan nuevas tecnologías, aunque manteniendo en todo momento el popular sonido Hammond. Como queda claro en el lema publicitario, el sonido que es más, decía su eslogan, el sonido que es más a menudo imitado pero nunca duplicado, y eso es cierto. La política comercial de Hammond. Lawrence Hammond desarrolló su invento como un sustituto barato de los órganos de tubos, con el objetivo comercial de vender órganos a las numerosas iglesias en todo el país, que no podían hacer frente a la adquisición de un costoso órgano de tubos. Sin embargo, tampoco diseñó la utilización del órgano como amenizador de programas radiofónicos, ceremonias deportivas en campos de béisbol o rugby, salas de patinaje, etcétera. Aunque nunca se mostró muy conforme con el uso que empezó a darse a su invención en la música popular. Y bueno, continuamos. Hay que decir, que como imitador de órganos de tubos a la larga, el órgano Hammond se reveló como un fracaso. Tras la segunda guerra mundial, Hammond se introdujo en el mercado doméstico para lo que se diseñó una completa gama de modelos más pequeños y limitados. Lo que son los espinetas, spinets o espinetas, con altavoz incorporado. La idea era ofrecer los modelos para público con diferente nivel económico y habilidad musical. La orientación hacia el emergente mercado hogareño se completó con la formación básica gratuita a los compradores, club de usuarios, comercialización de partituras, con adaptaciones de temas populares, demostraciones en centros comerciales, etcétera. En lo que respecta al mercado profesional, Hammond ignoró totalmente el rock, el jazz, el soul, el rap. Rap, con B, no con P, no el rap. A pesar de la popularidad del instrumento en estos estilos musicales, la publicidad especialmente facilitó o llegó a las familias, principalmente, siempre personas blancas y guapetonas, según así era su publicidad, familias felices, pero alrededor del órgano estaban ahí tocando, así eran los comerciales antes o las imágenes, los panfletos. Dispuestos alrededor de su órgano, en su casa, en una iglesia, en un auditorio, un fragmento referido al clásico modelo B3, procedente de un catálogo de Hammond de 1969, aparte del hogar, es ampliamente usado en escuelas, restaurantes, emisoras de radio y televisión y orquestas, aunque, tímidamente, en la segunda mitad de la década de los años 60, se especificó, se impone a la realidad comercial y Hammond empieza a dirigirse al mercado específico de los tecladistas de jazz y rock, el cual dominaba prácticamente en exclusividad sin que hubiera hecho nada por su parte. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar, amigos, amigas, es corto, porque bueno, vienen lo que son los elementos, ya la cuestión práctica de los elementos del órgano Hammond, para un segundo programa que haremos posteriormente. Por el favor de su atención, muchas gracias, y pues continuamos con esto del órgano pasado, presente y futuro en un segundo programa, que será precisamente, elementos de la maquinaria, elementos del órgano Hammond. Por el favor de su atención, muchas gracias, hasta la próxima.